¿Qué es el Departamento de Arauca? En acceso a justicia, en mejorar la infraestructura, en fin, en generar más oportunidades para todos los araucanos. ¿Y cómo lo hemos hecho? A través de la familia Pedet, a través de sumar esfuerzos. Este ha sido un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental, los gobiernos municipales, el sector privado, la fuerza pública que es fundamental, la cooperación internacional y, por supuesto, la sociedad civil, la comunidad, esos hombres y esas mujeres que día a día viven y que construyen este departamento araucauno. Trabajamos para ustedes para consolidar esa paz con legalidad y hoy es una muestra de que la legalidad, trabajar con la institucionalidad funciona. Quiero mencionar tres iniciativas concretas con las que llegamos hoy al municipio de Tame, a la cuna de la libertad de alcalde. Muchas gracias por recibirnos para mejorar esas condiciones de vida. Primero, la dotación con equipo biomédico para el hospital de Tame, al igual que para otros hospitales de Fortul y de Saravena, una inversión de más de 2.500 millones de pesos. También llegamos con más infraestructura, la pavimentación de 5 kilómetros de vía entre Tame y Arauca para garantizar mejores condiciones para que los productores rurales puedan sacar en mejores condiciones sus productos. Y un tema que es fundamental, donde este Gobierno es un firme creyente, generar más oportunidades a favor de las mujeres. Inauguramos ahorita en la tarde la Casa de las Mujeres Empoderadas de Tame. ¿Qué pueden encontrar las mujeres allí? Más oportunidades de emprendimiento, opciones de empleo, cómo cerrar la brecha tecnológica y cómo tener asesoría en caso de ser víctimas de violencias. En fin, este es un paquete completo. Cosas extraordinarias se están pasando hoy acá en Tame, en Arauca y en el país. Y esto es gracias a nuestra política de paz de legalidad, esto es gracias a nuestros proyectos PDP.